Luego de una serie de extenuantes y exigentes negociaciones, por fin Silvano Aureoles Conejo pudo lograr una candidatura de unidad. Al final, el otro precandidato registrado, el profesor Raúl Morón Orozco, aceptó apoyar la propuesta de Silvano Aureoles, quien fue designado candidato del PRD durante el quinto pleno ordinario del décimo consejo estatal de este partido, acompañado por Fidel Calderón Torreblanca, aspirante que no llegó a precandidato, pero que desde un primer momento apoyó la propuesta de Silvano Aureoles, apoyado también por el dirigente nacional de este partido, Carlos Navarrete, Silvano Aureoles recibió pues todo el respaldo de todas y cada una de las tribus de las expresiones políticas del partido de la Revolución Democrática. Al momento de hacer uso de la palabra ya como candidato, Aureoles Conejo dijo que Michoacán no merece el estigma de ser un Estado violento o visto como un Estado de retraso. Este Estado no se merece estar en el estigma de ser el Estado violento o de ser el Estado donde menos empleos se generan. El Estado donde encontramos en los últimos lugares los niveles de desarrollo humano. Este Estado que se encuentra en los últimos lugares de calidad de la educación, de acceso a los servicios de salud. Este Estado que hoy padece el flaquelo de la inseguridad, pero que los michoacanos y las michoacanas no queremos que siga así. Queremos cambiar a Michoacán. Y hoy es el gran momento para hacerlo. Este proceso electoral es la gran oportunidad para que saquemos a Michoacán adelante. Al final, como le digo, logró la candidatura de unidad y agradeció la decisión de Fidel Calderón y de Raúl Morón que al final aceptaron caminar con él en esta candidatura. Debo de reconocer siempre y agradecer la actitud valiente, responsable, con madurez política y altura de miras del compañero diputado Fidel Calderón Torreblanca y del compañero Raúl Morón Orozco. Muchas gracias por esa actitud, por esa decisión, por ese compromiso. Porque aquí queda de manifiesto que pusimos por delante el interés de Michoacán por encima de cualquier interés particular o de grupo, por encima de todo ello, de las legítimas aspiraciones, pusimos, y aquí está la muestra, el interés de Michoacán, de las michoacanas y los michoacanos. Concluyó Silvano Aureoles calificando el año 2015 como un buen año para iniciar la construcción de un nuevo Michoacán. Así lo dijo. Este es un buen momento. 2015 es un buen año para nosotros. Este año a iniciar la construcción de un nuevo Michoacán donde podemos ofrecerle alternativas a nuestros jóvenes, a nuestras compañeras mujeres, a las personas con discapacidad, adultos mayores, a nuestros pueblos indígenas, a todas y a todos los michoacanos para construir el presente y el futuro que quieren y necesitan las michoacanas y los michoacanos.